¡Hola! Bienvenidos a otro video de nuevo, como pueden darse cuenta el día de hoy es el máximo 94.7 FM de Churpancingo y el día de hoy nos hemos dado una vuelta para conocer las instalaciones y para hacer unas pequeñas entrevistas, los profesores que trabajan aquí y ver como les suena el audio, pues parece que dentro de ahí, así que acompáñenme. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí trabajando. Oye, ¿cómo te llamas? Pablo Jiménez. ¿Y cuál es tu cargo de desempeñar aquí en Máxima? Soy productor aquí en Máxima y mi responsabilidad es todo lo que suena al aire, todo, todo desde los comerciales, las producciones de Máxima o incluso también mi responsabilidad es lo que dicen los locutores o simplemente los locutores al abrir el micrófono. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Te gusta mucho estar aquí en Máxima? Me gusta mucho estar aquí en Máxima, además son unas oficinas muy chidas, muy agradables y bueno, son muy cómodas. Oye, ¿nos podrías decir alguna frase con tu voz de locutor? Con mi voz de locutor. Máxima noventa y cuatro siete donde vive la música. ¡Wow! ¿Qué le dirías a todos esos chicos que quieren estar en la locución o detrás, pues, de la producción y todo esto? Pues que lo busquen, que busquen la oportunidad, no desaprovechen las posibilidades u oportunidades que aparecen, que sean perseverantes y si quieren hacer esto, pues, simplemente es constancia y lo pueden conseguir. Muchas gracias, Pablo. Adiós. Bye. Bye. Y no te olvides de seguirnos en Instagram en Máxima 94.7. Y te contagio con la maximanía para que nos escuches a través de www.maxima.com.mx para que no te pierdas nada de la programación. Ya estás escuchando Natural The Imagine Dragons, en donde vive la música, Máxima FM. Y después cierras otra vez el micrófono para que la rola ya esté sonando. Si, ahora mismo se hace un efecto convencional. Te distrae 35% del esfuerzo en tu juego inicial. Y hoy acudí con ellos y quedé encantadísimo. Así vemos como Santi se prepara para entrar al aire. Wow. Si. Me preparo en cada momento que voy a entrar al aire. Pero no solamente con el corcho, eh. Incluso trato de tener una nota que esté muy fluida Hay veces que puedo estar pajareando y la neta se me va el tren Entonces se puede escuchar como un poco cortado, muy mal el asunto Pero mientras prepares cada nota, todo sabe muy fluido Y pues la gente lo percibe como algo muy fácil de recibir Y no es tan pesado también Sobre todo que también si generas una nota que dure menos de un minuto Es mucho más cómodo para la gente que está recibiendo la información A que te extienda diciendo cosas que... Lo que quiere la gente es música, ¿no? El locutor es un adorno de la estación Y lo que hacemos es no abandonar la cabina Para que haya un poco de fluido y de diversión Pero la atención principal, el protagonista, es la música ¿Por qué el corcho? Es un ejercicio para articulación, nada más Se puede ocupar una pluma o algo, pero yo prefiero el corcho Para hacer un poco de contacto con la parte de la lengua Y tener un poco mejor de articulación en las R's, en las S's Los finales no se escuchen caídos Bueno, tiene que ver con entrenamiento Muy bien, Santilla Te cachabas que te gusta el vino Sí, sí, me gusta A uno en especial que es muy barato, es mexicano Se llama Cuatro soles Afrutado Amigos, espero les haya gustado muchísimo este video aquí en Máximo 94.7 FM Chilpancingo Y recuerden que aquí voy a dejar todas las redes sociales de Máximo y por supuesto de todas las personas que salieron en el video Y nos vemos en la próxima Yo aquí me voy a quedar un ratito en cabina Para que me escuchen ahí en su carro, en la casa o donde quieran Nos vemos en la próxima Bye Bye